En titulares tenemos las primeras imágenes de sets de The Mandalorian y Grogu. El rodaje ya está aquí, ¿veremos Hoth? Sean Levy confirma que Jonathan Tropper será el guionista de su película de Star Wars. ¿Quién es este guionista? Y para sorpresa de nadie, una nueva serie animada está siendo producida por Lucasfilm. Hablamos sobre qué podríamos ver. ¡Hola a todos perdidos y perdidas en Hoth y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars! Hoy toca vídeo de noticias donde vamos a estar comentando los últimos titulares que hemos tenido en estos días sobre nuestra saga favorita. Y empezamos hablando nada más y nada menos que de la película de The Mandalorian y Grogu, que tenemos varios titulares alrededor de esta película. El primero, ya tenemos un set de fotos del rodaje de la película, o más bien de la preparación de este rodaje, donde vemos a trezo de la película. En principio, y este es otro de los titulares, todavía no se ha empezado a rodar esta película, pero el comienzo tiene que ser ya inminente porque como veis están preparando en los estudios de Los Ángeles pues todo el material que van a utilizar para el rodaje. Os recuerdo que como se ruedan Los Ángeles principalmente, pues tendremos escenas rodadas en The Volume, pero también habrá otras, como lo que va a utilizar todo este atrezo, que se ruedará en exteriores en esos estudios. Más o menos, pues el mismo procedimiento que han utilizado con todo lo que hemos visto hasta ahora en The Mandalorian, donde aunque había mucho rodado en The Volume, no todos se ruedan de volume. Esto también lo quiero aclarar porque puede haber dudas al respecto. También hay cosas que se ruedan en exteriores en esos estudios de Los Ángeles. Se rumoreó también en su día que también esta película se rodaría en Londres, en los estudios de Londres. No sé si Los Pinewood o otros que también suelen utilizar Lucasfilm y Disney, pero es una posibilidad. Lo que sí sabemos es que dentro de poco comenzará este rodaje como más o menos ya nos habían confirmado. Una cosa curiosa, fijaos en esas imágenes, esas torretas que se están construyendo, no sé a vosotros, pero a mí me recuerda muchísimo a las torretas que vimos en Hoth, en el Imperio Contra Ataca. ¿Venimos al Mandaloriano en Hoth? O sea, ¿tendremos esa suerte aquí en Perdidos en Hoth de que la próxima película de Star Wars de Mandalorian y Grogu, al menos algunas escenas, tengan lugar en Hoth? ¿Os imagináis algo así? O sea, eso sería el no va más para el canal. No, tío, pues que no. El caso es que esto a mí me ha alegrado muchísimo, porque es verdad que ahora se va a acabar The Acolyte y digamos que hasta Skeleton Crew podía haber un periodo un poco más parado en Star Wars, pero no va a ser el caso. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero, porque comienza el rodaje de Mandalorian y seguramente vamos a tener imágenes, vamos a tener noticias, que si cast, que si especulación, teorías sobre qué podemos ver, que empiece a elevar un poco la expectativa, el hype. Así que habrá muchos vídeos sobre ese tema. Y también Skeleton Crew no está tan lajo realmente. No es como después de Ahsoka, que hasta que llegó la tercera temporada de Bad Batch, pues fueron 5 o 6 meses que no tuvimos nada. No. ¿Por qué? Porque es muy posible, aunque no está confirmado, pero es muy posible que el lado de 23, el próximo mes, tengamos un primer tráiler de Skeleton Crew. Y después, pues ya, pues también empezaremos con teorías, empezaremos a analizarlo, empezaremos a ver qué nos pueden ofrecer en esa serie y haremos muchos vídeos aquí hablando del rodaje de Mandalorian y Grogu, hablando de todo lo que va a ser Skeleton Crew. De hecho, tengo algunas cosas que contaros sobre esta serie, pero no lo voy a hacer todavía porque queda una semanita de The Acolite, vamos a esperar a que acabe la serie y una vez que haya finalizado empezaremos a hablar en los vídeos sobre Skeleton Crew en detalle y también, pues, seguiremos seguramente haciendo directos los miércoles, siempre que podamos, para comentar todas las novedades con todos vosotros. Ya está disponible en Amazon El Aprendiz de Escritor, mi novela de fantasía épica. ¿Alguna vez habéis soñado con tener todo un universo de fantasía en el jardín de vuestra casa? Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Por otro lado, tenemos novedades también en la película de Shawn Levine, esa película de Star Wars que él va a producir, no estamos seguros de si la va a dirigir, y para la cual ha escrito, en principio, una historia. Bueno, pues el guión de esa historia lo va a escribir Jonathan Tropper. Y seguramente estéis diciendo, ¿y quién es ese tal Jonathan Tropper? Pues os cuento lo poco que sé, porque lo primero es que no es muy conocido, pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta porque, para empezar, es un escritor, es novelista, es escritor de guiones, y eso, bueno, siempre es buena noticia cuando el guionista ha sido una serie, pues, oye, tiene tablas. Eso es bueno, ¿no? Hay escrito novelas, novelas que han tenido éxito, etcétera, una de ellas se ha llevado a película. De hecho, si no me equivoco, la novela que se llevó a película es precisamente la que dirigió Sean Levi, por tanto, se conocen, tienen relación, han trabajado juntos. Eso también es buena noticia, ¿no? Que haya un tándem entre el productor o director y el guionista principal de la historia. Eso siempre suele funcionar mejor. En cuanto a su trabajo en la industria cinematográfica, bueno, pues ha escrito alguna película, ha escrito también series. La que más destaca creo que es Warrior, una serie que, si no me equivoco, tuvo tres temporadas, y de hecho, él no solo escribió, muchos de los guiones y parte de la historia, sino que también dirigió algún episodio. No es una serie que haya dado mucho que hablar, pero, oye, tuvo bastante éxito dentro de HBO Max, ha tenido, ha estado en el top 15 durante mucho tiempo, así que, bueno, si queréis echar un vistazo a qué tipo de escritura puede ofrecer este guionista, pues tenéis la serie Warrior. Además, creo que es interesante, he visto el tráiler, etcétera. Así que, si os interesa, pues podéis ver algún capitulito, y así veis un poquito qué nos puede ofrecer. Y seguimos hablando de novedades a futuro, y es que también vamos a hablar hoy de las series animadas. Lucasfilm está contratando personal para trabajar en las próximas series animadas, en concreto en una serie animada que ya estarían desarrollando. A ver, ha habido mucho revuelo con esto, y yo creo que aquí no hay ningún tipo de sorpresa. Todos sabemos, el propio Filoni lo dijo, que iban a seguir apostando por las series animadas, ha terminado The Bad Batch, ha terminado una temporada de Tales of the Empire que ni sabíamos que existía, por tanto, yo ya daba por hecho que estarían trabajando en nuevas series animadas. No sé si a formato grande, ¿no?, de temporada habitual o antologías de Tales of the Algo, pero que están trabajando en eso no me cabe duda. La gran pregunta tal vez es, ¿en qué están trabajando? Y aquí sí que podemos, pues, teorizar un poquito o aventurarnos. A ver, teorizar, pero... Yo, ahora mismo, si tuviera que apostar todo mi dinero a una serie animada, diría algo relacionado con Passard Ventures. O sea, lo tengo bastante claro, lo hemos hablado aquí en el canal en más de una ocasión, pero esas escenas que vimos en The Bad Batch, donde veíamos al personaje, no eran casuales. No eran casuales, la propia actriz que doblaba al personaje dijo que esto era un aperitivo, que vamos a tener más de Asajj Ventures. No tuvimos más de Asajj en Tales of the Empire, por tanto, podemos descartar que se estuviera refiriendo exclusivamente a que aparecieran un Tales en esa serie. Y, por tanto, pues, a mí todo me hace pensar que vamos a ver una serie relacionada con el personaje y, seguramente, relacionada con temas como la senda, ¿no? Que es algo que también le han dado vuelta en varias series, ¿no? O proyectos ya de Star Wars, como Fenovi-Wan Kenobi, ha habido alguna novela donde también se ha hablado del tema, así que esa senda que sirvió un poco también de una primera red de los rebeldes en época imperial, pues podría ser un tema muy interesante, ¿no? Es verdad que también hemos tenido varios proyectos relacionados con eso, ¿no? En Obi-Wan lo hemos visto, lo vimos, por supuesto, en Rebels, y además vimos a Ahsoka como Fulcrum, lo hemos visto en Andor, Andor también ha sido un poco esa chispa de la rebelión, Rogue One no deja de ser también, pues, eso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hemos visto ya parte de esos inicios de la rebelión, pero podemos irnos un poquito más atrás en el tiempo. ¿Qué pasó en esos primeros años del Imperio? ¿No hubo un movimiento o sí que hubo intentos? Porque ya sabéis un poco mi teoría también en este sentido en Star Wars, en la saga al completo, y es que realmente no sé si podemos hablar de una separación de guerras entre las guerras clon y la guerra civil galáctica. No deja de ser un conflicto que, aunque tiene dinámicas diferentes, es un solo conflicto. Es decir, desde el momento en el que comienzan las guerras clon, los separatistas empiezan a luchar contra la república, hasta el momento en el que cae en el Imperio lo puedes ver como un todo, como todo un gran conflicto. No sé si es necesario, o más bien, no sé si realmente podemos hablar de una separación en dos conflictos bélicos diferentes. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo a través de todas estas series que están estrenando ahora que realmente el conflicto se mantuvo a una escala menor. Durante un tiempo los rebeldes obviamente estuvieron mucho más ocultos, pero siguieron haciendo cosas, siguió habiendo una lucha. Y eso creo que es interesante porque nos da un conflicto mucho más rico. No dos conflictos separados, sino un gran conflicto que tiene bastante potencial a nivel de historia y sobre todo tiene mucha complejidad. Y eso a mí es algo que me atrae, ya también como fan de la historia y de la fake story, o como lo queráis llamar. Hasta aquí este vídeo de noticias, pero seguid muy atentos a Perdidos en Jove, porque a lo largo de la semana también vais a tener vídeos de rumores. Tengo varias cositas que os van a interesar. Y también seguramente haré un vídeo respondiendo a vuestras preguntas sobre The Acolyte o sobre el futuro de Star Wars. Así que dejaré un post en la comunidad donde os pediré vuestras preguntas. Por ahora un gran like, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca. ¡A Perdidos en Jove! ¡Suscríbete al canal!